Usted puede agregar una variedad de objetos de forma en su Prezi, ayudándole a ilustrar. Para acceder a estas formas, nos dirigiremos al menú Marcos y Flechas, que se encuentra en la parte superior del lienzo. Para este ejercicio elegiremos una flecha. Haga clic en cualquier lugar del lienzo y arrastrelo, y luego suéltelo. Aquí puede aumentar o disminuir el grosor de la línea. También puede elegir los colores de su preferencia. Elegimos un color. Otra de las cosas que puede hacer es que su flecha tenga una forma curva, editando estos puntos de control, haciendo clic en uno de ellos y arrastrándolo. Para mover su flecha, pulse clic en cualquier lugar del lienzo. Diríjase a su flecha y arrastrelo. Estire más su flecha arrastrando este punto de control. Ahora vamos a hacer un rectángulo. Para ello, accederemos al menú Insertar y elegimos Símbolos y Formas. Pulse doble clic en este rectángulo. Puede cambiar el tamaño dirigiéndose a los vértices arrastrándolo. Luego suéltelo, ajustándolo al cuadro de texto. Cambiamos el color aquí. De esta manera, estamos añadiendo un fondo a nuestro bloque de texto. Todas estas herramientas de estos menús estarán ahí si los necesita. De esta manera, símbolos. E, desde esta manera, las cuques. Bien. Gracias.